... Después del amplio repaso que les hemos pegado a los Oscars, vamos ya con otras noticias. Hoy por fin llega a nuestra cartelera la última y supertaquillera película de Alan Bacula, el informe Pelícano. La muerte de dos magistrados del Tribunal Supremo dispara la imaginación de una joven aspirante a abogada. Buscando la relación entre esas dos muertes, redacta un informe en el que describe su hipótesis, el informe Pelícano. Tan pronto como lo da a conocer, su vida se convierte en una pesadilla, un argumento ideal para una película de Alan Bacula. Solo puedo hacer las películas que me gustaría ver, porque como director mi primer trabajo es ser parte del público. El primer público que mis actores tienen soy yo, y su trabajo es efectivo en la medida en que yo reaccione. Alan Bacula eligió a Julia Roberts para que quiera vida a la joven abogada Darby Shaw. Después de su fulminante acceso a la cumbre del estrellato, gracias sobre todo a Pretty Woman, Julia Roberts llevaba dos años sin rodar ninguna película. Cuando acabas una película te tomas un tiempo de descanso, y eso hice yo. Y durante ese tiempo leí muchos guiones, pero no me gustó ninguno. Así que sencillamente, he pasado dos años buscando la película adecuada. Recuerdo que la vi en Pretty Woman y llamé a su agente para decirle que quería conocerla, porque pensaba que me gustaría trabajar algún día con ella. Anoche estuve hablando con todos mis confidentes del FBI, la CIA, la Casa Blanca. Todos dijeron que su informe no existe, que jamás ha existido. Su compañero de reparto en el informe pelicano es Denzel Washington, que interpreta al periodista Gray Grantham. Fue precisamente Julia Roberts quien sugirió su nombre. Lo gracioso es que él está tan bien que me hace quedar como un genio por haberle propuesto. Cuando yo lo único que hice fue decir, ¿por qué no llamamos a Denzel Washington? Recibí su mensaje. Supuse que su teléfono estaría pinchado. Pretendí hacerles creer que me había ido. Creo que la relación entre ellos se basa en que él la protege y ella le necesita para encontrar las respuestas y él la necesita para completar su historia. En el fondo se necesitan porque se ayudan el uno al otro y se apoyan y consuelan. En el guión original que yo escribí, había algunas escenas en las que hablaban de lo que sentían el uno por el otro. Después del primer ensayo, ambos, Denzel y Julia, dijeron no necesitamos ese diálogo. El público se dará cuenta de lo que sentimos el uno por el otro. Aunque incluye también otros decorados como Washington o Nueva York, la acción principal del informe pelícano tiene lugar en Nueva Orleans, un espacio en el que todo el mundo se divierte mientras Darbyshop corre por su vida. También hoy se estrena la última película de Anieska Hodan, una polaca que saltó al panorama internacional con Europa, Europa, nominada en su momento para el Oscar de guión adaptado y rodada en alemán. Yidis y ruso. Después nos llegó otra película de título redundante, Olivier Olivier. La hizo en francés, se inspiró en un caso real, pero la rodó como un cuento. En su última película recrea un auténtico cuento infantil, un clásico de principios de siglo, El Jardín Secreto. Producida por Coppola no es la primera vez que Anieska Hodan trabaja para uno de los grandes estudios. Anteriormente tuve una desafortunada experiencia con la película que se llamaba Conspiración para matar a un cura, que trataba sobre el asesinato de un religioso polaco. Era una película política que hice para la Colombia cuando estaba como directivo el productor inglés David Putnam, pero cuando lo echaron, yo todavía no había acabado la película y la gente que lo sustituyó la destruyó. Pero no solo arruinaron mi película, sino también otras muchas que estaban siendo producidas y distribuidas por David Putnam. ¿Cómo se atreve a hablarme con esa falta de respeto? En esta, su primera experiencia norteamericana, Anieska Hodan ha tenido como productor a Francis Ford Coppola, quien se ha comportado con ella de forma diametralmente opuesta a la de los ejecutivos de los grandes estudios. Coppola es alguien sumamente discreto. No trataba de influenciarme, sino que cuando tenía problemas con la gente de los estudios, procuraba protegerme y me daba todo su apoyo. Acostumbrada a realizar películas sobre sus propios guiones originales, en esta ocasión, Anieska Hodan ha aceptado dirigir la adaptación de este clásico infantil de principios de siglo sobre tres niños solitarios. Mary, una uraña huérfana, su primo Colin, confinado en cama desde su nacimiento, y Deacon, un hijo de campesinos que suele estar siempre en compañía de animales con los que llega incluso a comunicarse. Los tres descubren un jardín secreto que está abandonado y deciden devolverlo a la vida. Durante este proceso, los niños también descubren sentimientos como el de la amistad y la alegría. Así me lo imaginaba. De alguna manera, esta es una película sobre la felicidad, la vida, la muerte y la justicia. Lo que les ocurre a estos niños, Mary, Deacon y Colin, es que se dan cuenta de que han sido tratados injustamente al ser abandonados por los adultos. Es una hermosa historia de niños, pero de alguna manera se puede decir que tiene un mensaje político, la idea de que hay que transformar la tierra en un jardín a partir de la basura. Si hoy abríamos el programa con la alegría del premio Abel Epoch, lo cerramos con una nota de melancolía que nos remite a la ceremonia de los Oscars del año pasado. Era Julieta Massina, emocionada con el Oscar honorífico que la Academia de Hollywood había concedido a Federico Fellini. Un año antes, cuando la actriz italiana recibió un homenaje durante el Festival de Barcelona, por supuesto, habló de su marido. No me riesgo de considerar a Federico como un regista. Federico lo considero como un autor de cinema. Fellini fue también autor, responsable en gran medida de la imagen de Julieta Massina. Con el recuerdo de la actriz italiana y de su trabajo junto a Fellini les dejamos hasta el próximo primer plano. Gracias por ver el video.